Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y hoy vamos a jugar Codicross. Fase 4, nosotros seleccionamos la fase 3, creo que esa no la convierte, veamos. Sello de seguridad usado para asegurar paquetes. No sé, incapacidad crónica para dormir, insomnio, me confundí, insomnio. En la mitología de Diego, la reina de los amazonas, no sé. ¿Cómo voy a hablar de una región o territorio? No sé. Interpretar a un personaje en una obra. Actuar. Actuar se me ocurre, pero no entro. Comedia televisiva muy popular, icono de los 90. Ay, no sé ni una. Felino que habita en África Central. Son dificilísimas. Es por a móvil con flagelo, pero nada. Relativo a la luz. Voy a tener que hacer esto. Oiste. Diámetro. Me rindo. Voy a ir a una fase más fácil, perdón. Pero es muy difícil esta. Esperen que aquí hay un anuncio. Soltad. Voy a empezar desde el principio porque nunca les mostré el principio. Aunque ya sé que es facilísimo. No, estas ya están completas. Bueno, no importa. Aquí vamos... Estoy un ninja. Bueno, vamos al nuevo clásico. Jugar. Jugar. No, 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 perdí. Qué pena. Esperen que hay un anuncio. Vamos. 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 Vamos.